MOLINOS Estamos hoy aquí en la hacienda Los Molinos que hizo parte desde hace más o menos 350 años de historia empezando por los encomenderos del Virreinato de España luego los jesuitas quienes a partir de ahí se les dio el nombre de Los Molinos porque desde España se decía que se enviaban molinos por cada ciudad de América y hay cosas curiosas como aquí tener el primer toro que cayó en la plaza de Santa María y encontramos el papel tapiz, vemos varias de las habitaciones y arriba el comedor y la sala y pues nos vamos a ubicar hacia la parte de abajo donde está la iglesia que como bien se sabe toda hacienda tenía su propia iglesia Cuando nosotros llegamos esto era tierra pero había rocas atrás nosotros bajamos las rocas, construimos con los de la Junta de Acción Comunal o nos reunimos Entonces ahí dijeron que aquí ya la pintura la daban y uno vive y pintaba y dijimos que fuera de blanco Todo el mundo dijo que el blanco era paz, era tranquilidad Y la gente puede venir aquí y subir tranquilamente con la compañía de la gente del barrio Estamos en la zona L, zona de la lechonería Aproximadamente son 100 lechonerías Todos nos apoyamos, nos cuidamos el uno al otro Lo que le da el calor al horno son sopletes Esa es una calor muy fuerte la que maneja el soplete Primero se le da un buen sazón a la carne Después se alistan los materiales, que es el arroz, la alberja Un buen sazón y ahí sí ya entra la persona a elaborar Lo que todos nos destacamos es por la calidad Por darle un buen producto al cliente ¡Gracias!